de Vigil Ventín. Mira, lateral para Alianza, ¿ya? Miren esto, esto es importante. Lateral para Alianza-Lima, cuenten. Hay seis y seis, más los dos de abajito, que está tapado por el logo del campeonato, en la parte derecha abajo de su pantalla. Ahí está. Miren, uno contra uno. Cuenten y cuenten. Y eso no le puede pasar a Cristal. Uno contra uno. Mira, recupera Alianza. ¿Dónde recupera? Y mira cómo va a presionar Miguez. La tiene Casulo. Van, presionan. Va Miguez. Va Miguez con Aguirre. Pero Álvarez hace algo indebido. Claro, recupera. Viene el centro y ahí aparece totalmente solo Juan Diego, que nunca se metió al área para no ser referenciado. Este gol es por presión de Alianza. El gol nace por la presión de Alianza-Lima. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero porque no lo resuelve. No resuelve el despeje. Jesús Álvarez. Sí, no. Se lo da muy apretado. Ahora, Álvarez no está. Ahí hay mano, eso lo vamos a ver después. Ahí está la mano de Juan Diego. Pero no es culpa de Juan Diego, ¿no? Lo reboto y lo aprovecha. Eso lo vamos a ver después. Lo de la mano. Álvarez no está presionado como para lanzar un despeje tan corto. Porque él no da despeje. Él toca pelota. Ajá. O sea, quiere jugar. Y no era el momento ni el instante. Ni el lugar, diría yo. Y Juan Diego, bueno, gracias a su perseverancia. Todo eso desencadena, ¿no? A su perseverancia. Juega. Porque entre Pablo Míguez y Juan Diego González de Gil, los dos se han corrido la cancha. Se han corrido la cancha, pero con una resistencia física. O sea, Alianza hoy juega un estilo distinto a la historia de Alianza, pero el estilo de Juan Diego y de Míguez, ¿no? El estilo de todos que meten, presionan, se tiran de cara. Con un físico. Alucinante. Y Alianza consigue el gol así, presionando, pero ahora negro. Yo imagino que Amet está viendo el programa y su cuerpo técnico y se van a dar cuenta que Cristal se queda 6 contra 6 en la defensa. Se va a volver loco. Porque la idea en el fútbol es que siempre tengas que tener por lo menos uno más para defender. Sí, pero también date cuenta que es una jugada que te encuentras saliendo. O sea, no es una en la que el equipo se puede ir acomodando. Pero creo que ese traspié se ve reflejado en esta falta de equilibrio de jugadores. O mejor dicho, el equilibrio que debería haber un trastoque a favor de Cristal. Ahora, Cristal quedó mal parado y por eso le cuesta el gol, le cuesta el cambio de sistema y todo lo que hemos hablado. Ahora, vamos a ver el segundo gol del partido o el primero de Cristal, el empate. Comenzando el segundo gol. Que es a los segundos de comenzar el partido. Sí, el segundo tiempo. Y para que la gente veamos puesto desde ahí. Desde el momento que se mueve la pelotita. Cristal en el movimiento balón, aquí no hay nada. Cristal saca. Cristal saca. Al fondo casulo. Mira, Cristal con paciencia. Alianza yendo a presionar. Ahí la recupera Alianza. Y acá Alianza, el sello de Alianza, la tira. Acá Alianza la tira. Y la tira mal. Y Cristal vuelve a armar su jugada. Hay una falta de presión en la marca. Otro despeje a cualquier parte. Cristal que se ordena. El cambio de juego. Una cosa es tirarla, otra cosa es hacer un cambio de juego. Ese es un cambio de juego. Así es. Y ahí mira, mira el movimiento de Cristal. Mira los movimientos de Cristal para el gol. Ese es Leguizamón. Leguizamón. Que le pasa la pelota por entre las piernas. Intenta remate. Y ese rebote. De Alianza no hay nadie. No hay nadie. ¿Quién está ahí? Y aparece Lobatón. Lobatón. Nada más. Gol. Chao. Error de Alianza Lima. Yo no te diría que... De no tomar la zona de rebote. Es difícil presagiar y poner de pronto a un jugador en la zona. Lo encuentra mal y Carlos no perdona. No diría de ese sector, sino en ese tipo de circunstancias no perdona. Y sigue anotando, Carlos. Encontró una de rebote de esta manera porque la verdad que Míguez lo había tenido seco todo el partido. Volante. Con cinco goles en cinco fechas, Carlos Lobatón. Qué promedio. Más dos en Copa. Más dos en Copa Libertadores. Qué promedio. Ahora, le pega con la parte de adentro, Lobatón. Así es, claro. No le pega con la afuera. Claro. O sea, no le mete en peine con... No, le pega parte de adentro fuerte, pero colocada. Y arrastró. Y rasante. O sea, es un golazo. Yo sí creo que hay... Discrepamos. Yo sí creo que hay un error de Alianza Lima en no tomar esa zona. Estaba metido en la reguiza sola. Y ahí tiene que bajar por la posición en la que juega el zorro Aguirre. Que es volante, no es delantero. Alianza es volante. Bastante distante. Pero si está agrupado mejor... Volante el zorro, pero no hoy. Hoy juega el volante por derecha. Después lo tiraron como punta. Yo lo veo al comienzo bien adelantado. Tanto es así que participa en las jugadas en las que el cholo le quita la pelota. Pero siempre por la banda. Siempre. Siempre por la banda. Ahora, Cristal voltea el partido. Inmediatamente. Así está el gol. Saque largo de Alianza Lima. Ojo con eso. El nuevo saque largo. Gana Juan Diego. La hicieron toda la tarde. Ahí está la peinada hacia atrás. Exacto. Y el saque de Forsyth. Siempre al mismo lado. La presión de Alianza. Y ahí falta. Ahora miren el uno contra uno. Y vean qué bueno el movimiento del cholo Ávila. El movimiento de Ávila es buenísimo. Ya ahí Aparecio sabía que Ávila le iba a ganar en velocidad. Ya. Debe manera. Le ganó en velocidad. Y define muy sutil. Y define rápido. Agarra caminando a George. Claro. O sea, no lo deja pensar. Así es. Ni piensa él mucho. Un solo toque de pelota. Y listo. Pero hay falta. Hay falta. Con el pie o con el brazo. 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 Claro, dicen que le agarra casi mordida. Mira, mira, lo está agarrando. En algún momento lo llega incluso a abrazar. Lo saca a bailar. Lo abraza de la cinturita. Apretadita. Hace un paso de bolero. Pero sí, sí. Sí hay falta para mí también. Hay falta, pero el mérito aquí es el pase de Loba. Cuidado que se te cae la tablet. Y el movimiento de Irving Ávila. Yo no he traído tablet hoy día. Pero tienes un celular de primera generación. Que no lo uso. Ahí está sin batería. Solamente para el decorado. Bueno, el movimiento de Ávila, ¿no es cierto? Sí, sí. En un gran momento. No solamente eso. O sea, reitero, estamos analizando la situación del gol. Pero lo que hizo el chat hoy día fue estupendo. Es más, y disculpen que me extienden esto. Con Coqui observábamos. Ojo que el que lo marcaba era el Colorado Ibáñez. Así es. Y en las pelotas aéreas que le mandaban a Irving, Irving, o sea, el uruguayo no le ganaba la posición. Siendo una cabeza o media cabeza menos, con el cuerpo, el movimiento y la maña de un tipo que no es mala leche. Que no te deja la pierna arriba, sino que simplemente con lo que tiene y con lo que ha aprendido en el fútbol, le basta y le está sobrando ahora. Bueno, el gol de Alianza, el del empate, el gol de Míguez, el gol de cabeza, se da en una pelota parada. Vamos a ver este error, que es un error grosero de la gente de Pistal. Primero, ¿qué ocurre? Se da la falta. Mira, mira. Mira lo que hacen Cazulo y Cossío. Mira qué metidos y los llama. No, afuera, afuera, le dice Cossío. Afuera los llama Cazulo para que se paren en la línea. Primer apunte. Y ahí se desconcentran los dos, me parece. Los dos. Vean ustedes ahora. Viene el centro, uno, uno. Uno, uno. Uno con uno. Uno con uno. Y Míguez está solo. ¿Lo ven? Y ahí Cossío ya lo ha perdido. Yo por eso te digo que yo creo que es Cossío, Nero. Tú me dices que es Cazulo y yo creo que es Cossío. Mira, mira, Cossío. Se quedó paradito. Ahora, la jugada, este tiro libre nace de una consecuencia, o sea, de una serie de faltas que va cobrando sobre la misma zona gambeta que la última no era falta. Que proviene de la acción que anula. No, 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 no. De una perdonada que le dan a Sporting Cristal, si es que no me equivoco. Bueno, ese ha sido el análisis del gol por gol, ¿no es cierto? Queda claro entonces que hoy Cristal no defendió bien, porque los dos goles de Alianza se dan en condiciones numéricas iguales, algo que no puede pasar. Y que Alianza Lima le gusta mucha impresión y Cristal es muy rápido para atacar, porque los goles de Cristal son así, rápidos, muy rápidos para atacar. No deja pensar Alianza. Sí, coincido contigo que hay dos desatenciones en las que cae Cristal y que aprovecha bien Alianza Lima. Bueno, entonces, decimos lo que decimos en la semana, ¿no? Cristal ataca mejor de lo que defiende y Alianza defiende mejor de lo que ataca. Y, ¿cómo se viene el panorama en ese grupo que es el grupo más armadito? A Cristal le toca con... Esta semana. Esta semana. Lamentablemente en el plástico de Chiclayo. Pero va a ser igual un partidazo. Un partidazo. Va a ser igual, pero bueno, hay polémicas. Tenemos que ver también las polémicas de este partido. Vamos a compartirlas con ustedes. A ver, la primera. La mano. ¿Debió anularse o no debió anularse este gol? Yo no vi la mano en el estadio y estaba... Yo tampoco la vi en la línea. Yo tampoco, ahí fue lo que te comentaba. Yo tampoco ni lo vi. Yo estaba para ese lado, ¿no? Para el árbitro es muy difícil. Yo estaba para ese lado, exactamente. Pero queda claro que... Queda claro que hay mano. Ahora, ¿hay intención? ¿Se debe cobrar o no? A ver, vea. Si no le choquen la mano, la pelota se pasa de largo. Por lo tanto, está aprovechando... ¿No es cierto? La mano casual y todo, pero saca provecho, ¿no? Ahora, cuando levanta la cabeza, Juan Diego, después del contacto, ¿cree que algo le van a cobrar o no sabía dónde estaba la pelota? Yo creo que no sabía. No sabía. A ver. ¿Le choca también a víncula o solo con Diego? Lo que pasa es que le brotaba un pique antes de... Y parece que sí, sí. Está buscando la pelota, porque mira hacia abajo. Otra polémica. Es la de Cazulo, la falta Trujillo. Acá no hay duda, ¿no? Acá no hay duda. No hay duda. Debió ser expulsado. No hay duda. Como decíamos, o sea... En alguna toma cerrada, en el estadio, en toma abierta, en panorámica, en lo que sea, no hay duda. Es una falta. Más que polémica, son discutidas. Son las discutidas del... Está acá. ¿Es falta o no es falta? Es falta. En la cancha se ve que hay una intención de Leguizamón de jalar a Miguel. Para mí está clarísimo. A ver, el brazo... Mira. Falta. Y ahí, de nuevo. Pero yo creo que más abajo que arriba. Más abajo que arriba. No, en las piernas no hay nada. Pero yo veo falta. Falta. Ahí está, mira, mira. Mira, por favor, el pie derecho de Leguizamón. Lo abraza ahí. Mira, ok, está. Mira, dos... Y ahí lo saca. ¿De qué hay falta? Claro, hay falta. Y ese brazo... Está acá, la expulsión de Álvarez. Creo que eso no es polémico tampoco, ¿no es cierto? Es... La decisión era correcta. Correcta. El árbitro está cerca a la jugada. Si es que alguien reclamó... Ahora, después lo que no entendí es que hubo una tercera amarilla para Ponce. ¿Por qué? Ah, no entendí eso. Por provocarlo, según el árbitro. Por provocar, pero bueno, yo también dije lo que pareció. A menos que haya escuchado algo, ¿no? Y esta acción es el offside que no existe. El fuera de juego en el cual se equivoca. El movimiento es correcto. No hay posición adelantada. No hay. Y es una jugada que desnivelaba el partido. Claro, le daba el triunfo, faltaban 12 minutos. Fue al minuto 78. Y ya tenía uno menos. Bueno. Ahora, TV Perú, Deportes, estuve en la tribuna. Ahí donde supuestamente está prohibido meter, ahí estuvo TV Perú Deportes. No, no está prohibido. ¿Cómo está prohibido? Bueno, venga alas, no está prohibido. Todo ese tipo de cosas, ahí donde las papas queman, más que quiero. Donde las papas queman estuvo Walter Ricapa. Vamos a compartir con ustedes imágenes exclusivas de TV Perú. ¡Vamos! 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 Una, volver a cámara, porque para comentarla se pierde, las civiles. No terminamos de hablar de uno de entre la otra. Estamos hablando de una y entre la otra. Y se pierde. Ahora íbamos a hablar la reunión. ¡Gracias! 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 Ricapa, ahí de la barra Alianza Lima, que se ubicó La gente de sur se ubicó en Oriente Estuvo en Oriente Se va a ser un estadio con una tribuna menos, ¿no? Bueno, la circunstancia no era Responsable de los clubes No era responsabilidad de nadie Ahora sí, hay responsabilidad de la cancha No está buena la cancha No tenía huecos Sobre todo en lo que vendría a ser el lado De la línea pegado a Occidente ¿No es cierto? Había una gran cantidad de huecos Me llamó la atención, ¿no? Además, se veía hasta de otro color Sí, sí Hay que corregir el tema de la cancha Y si es por los conciertos, bueno ¿Qué se hace? O se cancelan o se ponen un mejor protector Pero yo te voy a decir una cosa Que la cancha en todo momento Con o sin concierto Ha presentado siempre los mismos problemas Bueno, venimos después de la pausa